El 14 de septiembre se realiza la novena correcaminata de INCU, donde se corre o camina 5 kilómetros. Se hace en todo el país, así que podés participar en el departamento en que estés. Todas comienzan cerca de las 16 horas. No es sólo para jóvenes, se puede inscribir cualquier persona mayor a 13 años. Es necesario que los menores de 18 años tengan un permiso de padre, madre o tutor, que lo encuentran en la página de INCU. La carrera es gratuita, pero para correr tenés que inscribirte en la página de INCU antes del 8 de septiembre. La dirección es www.incu5k.org. Todas las personas que corren deben traer cédula e identidad vigente. Es con esta que se les hace entrega de la remera, también gratuita. Las carreras cuentan con accesibilidad física, intérprete de lengua de señas y señalización para personas con baja visión. En el 2019, corremos bajo la consigna, nuestros derechos no se pisan. Las juventudes uruguayas son las protagonistas en la construcción de una sociedad más igualitaria y diversa, menos hipócrita y retrógrada. Estas transformaciones culturales se traducen en conquistas legales y políticas, como la aprobación del matrimonio igualitario, la regulación del mercado de cannabis, la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, el reconocimiento y protección a personas trans, la ley integral contra violencia de género, el sistema de cuidados, entre otras. No hay una única manera de ser joven. El pasaje por la juventud está marcado por el contexto de cada persona. Pero todas las personas jóvenes, sin importar sus diferencias, deben gozar plenamente de sus derechos. En esta nueva edición de la INU-5K, invitamos a salir a la calle en defensa de los derechos de todas las personas jóvenes. Nuestros derechos no se pisan, por eso salimos. La carrera solo se suspenderá o postergará en caso de lluvias intensas o temporales. Lo avisaremos en nuestras redes sociales y medios de comunicación. ¡Te esperamos!